Mi libro, Luna de Plutón ¿Verdad que te engañé? Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a... Lo habíamos dejado, si mal no recuerdo, acá Habíamos encontrado una mina Que estaba por aquí abajo Tengo que buscar algunas vacas Y algunos animales Nada más Nada más Ah, este, me dijo mi suscriptor número uno Que a él se le hace difícil encontrar Esto, arcilla Para hacer los ladrillos Viene de bonita la casa Bueno No sé Siempre está la arcilla acá cerca del agua Nada más no tiene que buscar mucho, ¿eh? Por ejemplo, yo hago así y ya está, eso es arcilla Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo Muchachos Con estas dos plantitas Puedo traer una, alguna vaca Lo que no sé es dónde hay Una hora después Ah, bueno, ve, alguna manera de no perderse como le decía Algunos de mis fans Es poniendo Así Solo Uno que otro Faro Faro Una de estas antorchas Ven la vaca Vení, vení Eh, amiga, vení Unos momentos después Ahora abren la puerta con el clic derecho Se mete la vaca y ¡pum! ya no está bien ¿Acaso no lo viste venir? Lo segundo que tenemos que hacer es Tratar de hacer Otro Otro establo, digámoslo así Pero para los pollos Para los pollos Los que yo les diría Que hagan Que hagan un pequeño huequito en la tierra Y recién ahí Hagan A la vuelta El establo Para que no se escape los pollos Porque como eso Se suben como uno encima del otro Y de ahí salen volando Esta información vale millones Bueno, recuerden que este un juego Ustedes en la vida Real no se pueden hacer Una casa bajo Fuimos timbados Timbados Enbaucados Ah, le iba a enseñar a peinar las zonas Digamos para Cuando estén en alguna mina Por si encuentran diamantes O algo así O quieren encontrar Ustedes tienen que contar dos bloques Uno y dos En el tercero Tienes que empezar a minar Tienes que empezar a romper ahí En el tercero ¿Por qué la de tercero? Porque Así ustedes están viendo Lo que hay De este lado De los bloques Y de este lado Bueno, nosotros vamos a hacer tres de alto Bueno, eso es ceniz Si usted lo rompe Se cae todo Igual que la de Así que Cuando escuchen eso Por aquí lado Y allí hay un esqueleto Oye, no te caigas Por el amor de Cristo Bien, por lo menos tenemos algo de hierro Hay una araña Le han brillo los ojos Como cuando está en un barrio feo Y te preguntan ¿Qué hora tienes? ¡Corre perra, corre! Siempre Siempre Bueno, no siempre Pero la mayoría de las veces Por donde Escuchen lava Es porque puede haber diamantes Por ahora yo me contento con ¡Ah, la verga! ¡Es lo último en bromas! Por ahora yo me contento con Con encontrar El amor de ella Hasta este nivel Podemos picarle Bueno, ve Ese ya se que Ese no Ese tampoco Lo que podemos hacer Cuando encontremos lava Así Podemos hacer dos cosas Uno Podemos usar El cubo con agua Y ponerlo por ejemplo Así en este cubito Y se van a apagar Todo esto Y se va a hacer oxidar O la otra Que podemos hacer Es ir juntando la lava Para hacer un portal Al nether Ahora lo que tengo que hacer Es volver acá Juntar el hierro Y Como esto va a ser Para los pollos Digamos No hace falta que sea Tan grande Tan grande Bueno, lo que sí Yo le diría que hagan Un pocillo Ustedes se preguntarán ¿Cómo hago? Pero ¿Qué chis? ¿Cómo hago para tres pollos? Requece Preguntaba ¿Ve usted un pico? No Y ya no va a salir Entonces guardamos esto acá Esto acá Tenemos comida Estamos bastante bien Por el momento Como estamos tan bien Vamos a ir a explorar Miren Aquí por ejemplo Si ustedes quieren Entrar para ahí Para esa cueva Lo que yo les recomendaría Que hagan Es primero Las mesas de crafteo Si no la tienen Por ejemplo Una vez que la tengan Pueden Yo en este caso No tengo para No tengo para Para ponerme a picar Ni nada ¿Verdad? Pero yo si tengo Mi ingenio Entonces Por ejemplo Vamos a hacer así Y ven el balde con agua Ustedes lo ponen así Por ejemplo En este lado Y el agua va a caer Eso va a hacer Que ustedes puedan caer Así Bien tranquilo Igual que como vimos En la serie del skyblock Gallo motherfucker Ese sonido Yo lo he escuchado En algún otro lado Ah, es un Ender Guay, está arriba Bueno Para el que no lo sepa Hay muchas formas De matar un Ender Primero lo tienen que mirar ¿Ve? Cuando empieza a temblar Es porque ya lo has visto Otra Otra manera El Ender Se lastima con el agua Y como el Ender Es más alto que nosotros Nos podemos ubicar Así como yo hice Debajo de un techito De dos cubitos de alto Y el Ender No va a poder entrar Eje Y así lo matamos Pero creo que hay algo malo Hay otro Ustedes con que lo vean No va Él lo va a querer pegar Para la casa Para la casa Para la casa Bueno, entonces ¿Ve? Como hacemos para hacer De aquí De nuevo Nos metemos debajo Del chorro principal Y empezamos a apretar La barra El espaciador No hace falta No hace falta que la apreten Repetidamente Solo la tienen que Mantener apretada Y así van a llegar Bueno, ahora nos agarro la noche Podríamos seguir explorando Para allá Pero no vea nada interesante No, no se ve nada interesante Entonces lo que yo les Recomendaría Es que hagan Esa mesa de crafteo Por ejemplo No es muy necesaria Que la lleven siempre Se la pueden llevar Pero Yo no se lo recomendaría Porque de cualquier lado Pueden volver a hacer otra Y más que goza Espacio de alimentar Hay más Más arcilla ¿Qué? Cubrite amigo Ve parado Tenemos el escudo Esa cosa no obedece Las leyes de la física Al día siguiente Vení vaquita Bien Bien Si me gusta Uh Este árbol Está muy mal ubicado Bueno Vení, vení Bueno, ahora tenemos dos Tengo que hacer clic derecho Encima de uno Y encima del otro Ellas se van a querer Eje progreso Conseguido Entonces Con los pollos Con los pollos lo mismo Solo que en vez de trigo Usan Muy astuto Simpson Bueno Como no tenés que comer Me he puesto a puntaje Ahora bien Vamos a hacer esto así Y lo voy bajando Por este lado Tengo 33 Uno A la verde Bien Ya tenemos comida Y tenemos comida Y tenemos carbón También tenemos Mar Como ves ahí Y nos vamos a largar para abajo ¿Por qué vamos a hacer pico este De piedra Como ponemos nosotros? Bueno, es simple Porque Hay que gastarlo Este primero Que frío Que está fuerte Che Que no reina Bien Ya llegamos Al fondo Bueno Y ya vamos Este el fondo De la pantalla Este el fondo Entonces lo que Yo le diría Es que hagamos Acá Empecemos acá Base a un lado Y hagamos A Con el podemos Los empresas Peinel Terren Total Ya sé que De acá No vamos a caer De ningún lado Porque Ya estamos En el fondo Del mapa No hay nada No 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 pero qué imbécil qué buena onda vamos a sacar esto de acá vamos a hacer así, pim pum, palma, mucha no se puede poner esto y leño con el escarbo, qué buena onda este es lo que yo le decía de las piedritas, es que era con los que le daba electricidad esta es esto creo que es oro qué buena onda sí, como si esas cosas pasaran qué buena onda, ¿no? hemos encontrado oro, hierro un montón de hierro un montón de redstone así que ahora lo que supongo que podríamos hacer es guardar todo tal que así oh mira no, uno está lleno tengo oro así que bueno este es cierto el capítulo por hoy la verdad es que está bastante entretenido hemos encontrado un poco de vaca un poco, ¿dí? hemos encontrado algunas vacas un pollo, un solo pollo pero hemos tenido la suerte de encontrar uno que otro oro oro oro, oro, oro y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?